Yo siempre estuve a tu lado, nunca te abandoné, porque no hay forma Arnaldo, no hay forma en que yo pueda desechar a un pecador arrepentido, no hay pecado abandonado que yo no pueda perdonar. Yo conozco su corazón, por eso es Arnaldo, que sobre cada uno de tus pecados, con mi propia sangre, yo escribí. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De mi amante salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tenieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte a mi salvó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. De lo falso a la verdad, de lo impura santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús.